En Barranca Bermeja se lleva a cabo la quinta versión del campeonato de softball en el estadio Joaquín Barros Machuca, en las categorías Ascenso, Senior Abierta y AA en versión femenino y masculino. Aproximadamente ocho equipos son los encargados de llevar a cabo la segunda vuelta de este torneo, las cuales se denominan como los Reyes de la Pelota y las Reinas de la Pelota. Jimmy Pérez, manager y participante del torneo, expresó la importancia de masificar el deporte en el distrito. Asimismo explicó detalles sobre el desarrollo de juego que se lleva a cabo en una de las categorías más importantes de este deporte. Se han demostrado los diferentes niveles para que todos tengan inclusión y todos tengan la oportunidad de participar, femeninos, personas que están relativamente incursionando en este deporte, personas que ya tienen cierto tiempo jugando el deporte y personas que realmente tienen experiencia jugando el deporte del softball, como es la categoría abierta. De igual manera extiende la invitación a todos los espectadores del softball para que se integren y participen de esta disciplina deportiva. Grito personalmente a que vengan, se integren, participen y colaboren para que este deporte se siga masificando. Es de resaltar que la práctica del deporte del softball fomenta diversas ventajas como la destreza, disciplina, mejoramiento de la condición física, entre otras ventajas que permiten beneficiar el desempeño del deportista.